La sentencia jefe Pero confía, has estado con ella Donde quiere pie, bueno, pie Pienes está pidiendo arriba ¿Dónde quieres? ¿Son sus condiciones? Es un castigo Pero confía en Duselia Es un poquito nada más No le basta con el daño que me ha hecho Ahí no más, ahí no más Oye, oye No le basta con ese daño No le basta Duselia No pues, es que tiene que parejar Escucha, escucha, escucha No, 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 no Le presionas así No, solo una, solo una No, 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 no No, 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 no Como le encanta hacer daño Dale, dale, dale La están pateando Otra, otra, otra Pero soma, soma, soma Escucha Sácate el vino para que tal Besito, besito, besito Con cariño porque es tu amigo Espera ¡No! ¡No! ¡No se está moviendo!